Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me dices Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas allí a más fuerte O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Yo soy el sol, el de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Y mi hermano, yo soy el sol Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas, me recordarás Allá en el medio del monte Un tristón ya se cantó Y dijo que aunque tu mami no quiera a mi negra Sí, 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 lo quiero yo Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas, me recordarás O el futuro se avecina Si tú vives con sonrisas No me quisiste indenizar Pero me quito en el ina como me Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás No me llores, no, 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 no No me llores, no Me recordarás Y tú vas a final del río La mano va a danzar Me recordarás No me encontrarás Porque yo soy el Santiago de México Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna Cuando sale el sol para mí Me recordarás Ella me billó un paz Lo que quiera de mi mujer Me recordarás Juegue, compañera, Alberto, juegue Este es mi sol Mi sol de monte adentro No me importa Lo que ramere Está loco, está loco ¡Campanero! ¡Campana, campanero! ¡Aquí va esto! Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me gritarás de un pompón, no tienes hora mejor Me recordarás No encontrarás que te quieras, pero nadie como yo Me recordarás Vete de mí, que tú tienes balatón, pa' mujer Me recordarás Quiñongo, 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 Paruquiñongo, Quiñongo ¡Campanero! Gracias por ver el video